Hola, bienvenidos a nuestro video semanal. Suscríbanse a el canal y no se olviden de escuchar su horóscopo aquí todos los lunes conjuntamente con su carta del tarot y su frase de poder de la semana. Y por supuesto, siempre agradecemos si lo comparten con sus amigos o familiares. ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista astrológico que están tan revueltas las energías? Esa pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esa pregunta es el tema del video de hoy. Estamos viviendo un periodo de máxima dualidad. Se están cumpliendo sueños, pero también pesadillas, ya que las energías astrológicas están muy polarizadas. La triple conjunción de Venus, Marte y Plutón está sacando lo peor de nosotros como seres humanos. Y para nadie es un secreto que nos encontramos ante una encrucijada políticamente desafiante. Todo lo plutoniano está relacionado al miedo de nuestro ego. Y astrológicamente hay una guerra entre Marte y Venus, ya que se encuentran en conjunción hace mucho tiempo. Esta guerra planetaria se está reflejando aquí en nuestro planeta. Venus, como todos sabemos, es el planeta de la paz. Y Marte es el planeta de la guerra. Hay muchas posibilidades de que vivamos en paz, porque incluso vamos a tener este mes una conjunción del Sol, Júpiter y Neptuno en el signo de Pisces el día 11 de marzo, que energéticamente es un salto espiritual total, algo que definitivamente necesitamos muchísimo. Es un periodo para que todo lo que soñemos se manifieste, pero es nuestra responsabilidad si queremos seguir viviendo en este caos colectivo. Lo que está sucediendo no es coincidencia y digamos que se nos está dando la oportunidad de ver los verdaderos colores de nuestros líderes. Pueden suceder grandes destrucciones y este mes de marzo va a ser turbulento en todos los sentidos. La luna llena del 18 de marzo va a ser una conjunción a una estrella maléfica, que se llama Sheep, que tiene carácter Saturnino y alrededor de ese día puede haber pérdidas grandes de vidas humanas. Y por si fuera poco, este es solo el comienzo, ya que Marte y Saturno van a ser otra conjunción a principio del mes próximo, es decir, del mes de abril y específicamente algo peor puede suceder entre el 4 y 5 de abril. Esto puede manifestarse cuatro días antes o cuatro días después de esta fecha. Nunca es específico y es así tan exacto, pero definitivamente ya no vamos a estar preocupados por el coronavirus. Ahora nuestra preocupación será si habrá o no tercera guerra mundial. Y es curioso porque si miramos alrededor, no es solamente la guerra de Ucrania la que existe. Hay luchas en muchos lugares y también hay muchas personas que están peleando entre ellas. Por otro lado, me gustaría siempre recordar que Estados Unidos está viviendo su retorno de Plutón. Plutón se hizo exacta en la conjunción el día que sucedió la última apertura del portal energético, el 2222. Plutón es el planeta de la muerte, el renacimiento y la evolución. Volvió al mismo grado donde se encontraba cuando se firmó la declaración de independencia del 4 de julio de 1776. Esa es la fecha que sería el cumpleaños de este país. Plutón, cuando está en tránsito, se describe como una energía sísmica. Sacude los cimientos para ver qué es lo que puede sobrevivir a su poder y qué es lo que no. Las personas no podemos experimentar en nuestra vida un retorno de Plutón porque este planeta tarda, imagínense, casi 248 años en darle la vuelta a toda la rueda zodiacal. Y esto significa que solamente los países pueden experimentar el retorno. Y cualquier planeta que haga un retorno para un país representa un cambio. Y Plutón es la transformación. Así que se espera que esta sea radical para aquí, para los Estados Unidos. Es probable que gran parte de lo que surja tenga vínculos con el dinero, lo he dicho en otras ocasiones, o el poder, ya que está sucediendo en la segunda casa, es decir, en el área de las finanzas, y le hace una oposición a Mercurio, que está en el signo del cáncer, en la carta de Estados Unidos, en la casa 8, la casa del dinero gordo, el que está relacionado a las corporaciones. Definitivamente, vivimos en una pirámide económica que aplasta a los que estamos abajo y empodera a los que están arriba, a tal punto que unas pocas familias adineradas controlan todos los recursos y nos manipulan para que esa pirámide funcione al 100%. Los bancos se aseguran de que siempre estemos endeudados. Las compañías farmacéuticas de que siempre estemos enfermos. Los que fabrican armas, de que hagan guerras. Los medios de comunicación, de que no sepamos la verdad. Y los gobiernos se aseguran de que todo se haga legalmente. Todo lo que mencioné tiene que ser legal, los gobiernos lo saben. Esto tiene que cambiar, definitivamente esto tiene que cambiar. Y como Mercurio rige la casa 10 de la carta de Estados Unidos, y la casa 10 representa el líder del país, literalmente esta oposición significa que algo grande referente al liderazgo de este país va a suceder este año. Al ser Plutón, como dije, transformación, vamos a ver un gran cambio en el liderazgo de este país. Si bien la transformación será en un nivel colectivo, la energía del retorno de Plutón también puede afectarnos y nos va a afectar de manera personal. Muchas personas, como ustedes recuerdan, cuando empezó la pandemia, se dieron cuenta, entre otras cosas, que estaban en un trabajo, que no les gustaba, y sintieron la necesidad de buscar nuevas formas de ganar dinero que se conectaban con sus valores o intereses. Muchas cosas van a pasar. Y ante los cambios que se avecinan, como una posible guerra o un colapso económico, tendremos que pensar en cómo adaptarnos a esta nueva historia que está a punto de comenzar. No me quiero olvidar de la tensión entre Urano y Saturno, porque en realidad, aunque el aspecto no está tan exacto como en el 2021, el año pasado, también evidencia la desigualdad de las riquezas y las disímiles posibilidades entre los países en el acceso a bienes, la compleja situación de los emigrantes, lo obsoleto de las religiones patriarcales y las desigualdades de género en las remuneraciones laborales o en el porcentaje de mujeres ocupando lugares de decisiones políticas, académicas o religiosas. Todavía existe la discriminación en muchos sentidos. Volviéndose aún más intolerable todos los abusos de poder y la exclusividad de beneficios de algunos grupos selectos de esta sociedad. Con referencia a la situación de Rusia y Ucrania, cuando hice el video sobre la carta natal de Putin, mencioné que había una posibilidad de que él atacara. Bueno, lo hizo, pero también no sé si se recuerdan que dije que este personaje, Putin, siempre tenía expectativas de triunfar y que él era muy filosófico sobre sus fracasos. Cuando soy positiva, quiero declarar, independientemente de todos estos aspectos astrológicos que están de madre, que esta preocupación de una tercera guerra mundial va a ser solo eso, una preocupación, al menos por ahora, porque este conflicto puede volver a repetirse en el 2023, cuando Plutón haga su movimiento retrógrado y yo quiero pensar que vamos a tener una desintoxicación masiva de la economía global, escasez de suministros, racionamiento, gasolina e inflación, pero no guerra mundial. Pienso que esta invasión a Ucrania representará una ruina económica para el gobierno de Putin, que quizás el mercado de valores ruso va a colapsar y quizás se vaya a revelar un posible lavado de dinero ruso a nivel mundial. Por supuesto que esto nos va a suceder de la noche a la mañana porque está también relacionado a Plutón y siempre en las transformaciones plutonianas tenemos una parte que fluye con el cambio, pero siempre hay otra parte que resiste. Y no debemos olvidar que Plutón está en Capricornio desde el 2008, por eso fue que tuvimos aquella crisis económica a nivel mundial. Lo más probable es que con la entrada definitiva de Plutón en Acuario, en el signo de Acuario, pero eso es en el 2025, vamos a pasar a una economía descentralizada y quizás también a la descentralización de los poderes. No se aflijan, siempre hay una luz al final del túnel y me imagino que vamos a recibir un poco de protección divina, pero definitivamente estamos y continuaremos viviendo cambios radicales en este mundo porque es el momento de que haya un gran despertar de la conciencia y eso solo puede suceder cuando pasamos por todos estos desbarajustes. Bueno, los espero el próximo video y ya ustedes saben, sintonicen todos los lunes el horóscopo que les va a encantar y este video que sale el domingo, suscríbanse, compártanlo y siempre me da muchísimo placer poder estar con ustedes. Hasta la próxima.